Sí, es verdad que no tengo problema. Perdón. Como decía, agradecer a la organización por esta invitación, intentar aportar nuestra piedra a la edificación de este futuro de la isla. El tema de esta mesa es el máximo aprovechamiento de la materia orgánica. ¿Cuál es el objetivo final? Al final es producir un compost de calidad. Lo que voy a explicar son los requisitos actuales, la legislación actual, y sobre todo la evolución de la normativa y qué es lo que tenemos que hacer para mantener esta calidad de compost. Antes de hablar de la calidad del compost, primero plantear un poco el escenario. Es decir, ¿qué pasa con los residuos urbanos en España? Si miramos los datos de 2013, del Magrama, lo que podemos ver es que los residuos tipo resto representan 82% de toda la recogida de residuos. Cuando la recogida selectiva de papel, cartón y de los envases similares representa 5%, la recogida selectiva de vidrio 3,4%, los envases mezclados 2,6%, el resto de puntos limpios, limpieza, biar, etc., 3,6%. Y después tenemos los bioresiduos, que representan 4%. Estos 4% corresponden a 842.000 toneladas al año. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con estas 21,2 millones de toneladas en España? Pues con la misma fuente, el informe del Magrama de 2015, vemos que las instalaciones de clasificación de envases es 3% del destino, 2,7% es compostaje de bioresiduos de las 800.000 que hemos visto, las instalaciones de triaje y compostaje de resto son 37,3%, 16,5% biometanización y compostaje, la incineración representa 9% del proceso de tratamiento y los vertederos, las entradas directas a vertedero, un 30,7%. Ahora, si miramos un poco lo que es los bioresiduos, en España hay 41 instalaciones de compostaje de bioresiduos, lo que nos da una cifra media de casi 14.000 toneladas al año por planta, que tratan casi 570.000 toneladas al año. El resto de compostaje de residuos mezclados son 67 plantas, que tratan casi 8 millones de toneladas al año. He precisado antes que este 30,7% a vertedero es la entrada directa. Si ahora le sumamos las entradas indirectas, es decir, los rechazos de todo el resto de plantas, pues llegamos, según los datos del Magrama, llegamos en 2013 a un 58,9%, lo que se corresponde a los datos europeos que plaza España con un 60% de destino a vertedero. En España, si volvemos sobre los bioresiduos, en España el 51% de la capacidad de tratamiento de los bioresiduos por compostaje se sitúa en la provincia de Cataluña con 20 instalaciones. Todo esto, hemos visto que había 840 y pico mil toneladas al año de bioresiduos y todo no se trata directamente en compostaje. Una parte se trata primero por gestión a aerobia y después compostaje. Y eso corresponde en el 2013 a 272 mil, un poco más, toneladas al año. Entonces, con esto vemos los bioresiduos en España, lo que representa un poco más de 800 mil toneladas, de los 21,2, y su destino, que es principalmente las plantas de compostaje, 50% en la provincia de Cataluña, y el resto a través de la digestión aerobia. Entonces, una vez que hemos visto qué pasa con los residuos, vamos a ver un poco la legislación para entender cuáles son los requerimientos que tiene que cumplir el compost. Entonces, tenemos en España el Real Decreto 506-2013 y con la orden 2564-2015, que modifica los anexos, ya tenemos la nueva regulación, legislación sobre compost, que nos indica exactamente todos los requisitos que tenemos que cumplir y que el compost tiene que cumplir para ser de calidad. Entonces, lo que es el compost, la enmienda orgánica compost, está dentro del grupo 6, donde se definen, pues, cinco compost, realmente, al perujo, enmienda orgánica compost, enmienda orgánica compost vegetal, compost de estiércol y el vermicompost. En este Real Decreto, en el caso de la enmienda compost, lo que se puede ver es que los requisitos son de materia orgánica, humedad, ratio carbón-nitrógeno, hasta aquí nada nuevo, las piedras y gravas, con un máximo de 2% superior a 5 milímetros, modificado en el 2015, pues, el porcentaje de impurezas, 1,5% de vidrio, metal y plásticos superior a 2 milímetros. Y la otra parte importante de esta regulación es los límites de metales pesados. Entonces, aquí tenemos tres clases, A, B y C, con las limitaciones para cada clase, para el cadmio, el cobre, el níquel, el plomo, zinc, mercurio y cromo. Una vez que tenemos esto, ¿cuál es la realidad en las plantas? De tratamiento. Pues, eso es lo que vamos a ver. Bueno, perdona, primero vamos a añadir otro texto de ley, efectivamente, la ley 22 de 2011, donde ya se habla de la recogida selectiva y, sobre todo, donde se especifica y se fomenta la recogida selectiva, indicando que, antes del 2020, hay que reciclar como un mínimo 50% del peso de papel, vidrio, plásticos, metales, biorricidos y otras fracciones reciclables. Siempre y cuando sea técnica, económica y medioambientalmente factible. En esta misma legislación, también, tenemos la definición del compost, donde se explica claramente que se considera el compost el producto obtenido a partir de la materia orgánica de la recogida selectiva y que, cuando hablamos del producto obtenido a partir de la fracción resto, entonces, será el bioestabilizado. Entonces, ahora, como decía antes, viendo un poco los datos de las plantas. En Urbacef tenemos más de 40 plantas de compostaje y de digestión aeróbica-compostaje en Francia, en España, en Portugal, por lo cual, hemos intentado analizar en estas plantas un poco todos estos parámetros en estas plantas. escogiendo los aquí de un cierto número de plantas que nos han parecido más representables en cuanto a tamaño, tipo de proceso y modo de operación, hemos hecho el cálculo de la media anual de concentración de mentales pesados, miligramos por kilogramo de materia seca. Para el cromo, el plomo, niquel, aquí el cambio, cobre, zinc y el mercurio. En la línea roja, tenemos el límite de la clase B y en la línea verde, el límite de la clase A. Aquí está todo mezclado, entonces, para simplificarlo, lo hemos separado por el tipo de, por el origen, el tipo de sustrato, de residuo, y aquí tenemos los resultados de las plantas de compostaje o de gestión aeróbica de compostaje de form, de materia orgánica de recogida selectiva. Y también, aquí, un dato que se nos ha facilitado, que no es una planta que tenemos en operación, de la fracción orgánica recuperada de un sistema de recogida puerta a puerta que es de un municipio, de la mancumilidad de municipios de La Plana. Entonces, lo que vemos es que claramente, pues, estos compost cumplen con los límites sin ningún problema que el compost obtenido a partir de la fracción orgánica de recogida puerta a puerta es, sin lugar a duda, el producto, el compost que tiene la menor concentración de metales pesados y vemos que no hay ningún problema para el compost de una recogida selectiva de una ciudad grande. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el futuro? ¿Qué? ¿Un minuto? Efectivamente, tenías razón, 10 minutos es muy corto. No lo pensaba hasta hablar. Vale, entonces, si miramos, intentamos proyectarnos en el futuro, lo que vemos es que hay un estudio realizado por el JRS con el criterio de final de fin de residuos donde se ha puesto lo que podría ser los próximos límites en el futuro en cuanto a metales pesados. cuando los ponemos vemos que globalmente no habrá ningún problema porque es un límite que se sitúa entre clase A y clase B. Quizás algunas plantas tengan algunos problemas con límite en algunos casos pero globalmente no es un problema. Ahora, haciendo este ejercicio y hemos visto los metales pesados vamos a ver lo que son las impurezas. Hemos cogido el caso de tres plantas grandes que tratan form material de recogida selectiva con las concentraciones de metales, vidrio, plásticos y la suma que es lo que se tiene que verificar. Entonces, cogemos los límites de la excesión española y obviamente no hay ningún problema están todos por debajo de 1,5 y a veces muy bajos llegamos a 0,47. De la misma manera en el JRS también hay límites para estas impurezas podemos suponer que eso será el futuro de la legislación en Europa y ahí lo que vemos es que en algunos casos pues sí tendremos problemas algunas plantas no podrán cumplir este límite de 0,5% de impurezas por lo cual significa que tenemos que trabajar en la eliminación de estas impurezas o mejorar la recogida selectiva. hemos hecho el mismo ejercicio solamente por conocimiento para las plantas no de compostaje sino de biostabilización perdóname por el error de la materia orgánica de la fracción de resto y aquí lo que vemos es que pues algunos cumplen otros no cumplen un poco como el ejemplo de los hoteles unos contenedores daban el producto bien y otros eran contaminados con todo tipo de impurezas. Entonces vamos a volver a pasar entonces sobre las plantas de form y además de la posible evolución hacia los límites que están indicados en el estudio del JRC ha salido hace dos o tres meses lo que es el borrador para la futura regulación para el label CE para los fertilizantes lo que incluye también la alimentación orgánica con sus límites y aquí volvemos a encontrar 5 gramos por kilogramos de materia seca lo que es equivalente a los 0,5 del JRC o sea tenemos la misma situación que antes algunos no van a cumplir por lo cual tenemos que trabajar como se ha dicho antes sobre las impurezas por ejemplo el vidrio que es una de las líneas de mejora más fácil en una primera etapa y sobre todo lo que vemos es que lo que está escrito es que 5 años después de la entrada en vigor de esta legislación habrá otro límite que tendrá que cumplirse que es un máximo de 0,25% para todos los plásticos encima de 2 milímetros y entonces ahí sí que la cosa empieza a ser más complicada porque muy pocas plantas lo van a cumplir y muchas plantas de compostaje no cumplirán estos límites por lo cual ¿cómo vamos a mejorar el compost? ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues hay precisamente dos líneas de trabajo la primera es trabajar en la mejora de la recogida tampoco voy a volver sobre los temas de educación lo que se ha comentado que la gente esté informada de lo que paga estoy seguro que la gente que está aquí menos de 40% sabe exactamente lo que paga para el tratamiento de los residuos y eso es un problema deberíamos saber exactamente lo que nos cuesta a cada uno eso se comentó esta mañana también el sistema de recogida el número de contenedores tampoco voy a desarrollar esto ya que si no me equivoco la charla siguiente trata de este tema la otra línea pues es identificar equipos añadir equipos sobre todo en el afino para poder para lograr eliminar esas impurezas y lograr cumplir con estos futuros objetivos hemos identificado equipos que nos permiten eliminar 60% de estas impurezas perdiendo un máximo de 15% de compost todavía tenemos que trabajar para reducir estas pérdidas globalmente ¿cómo se hace esto? pues Urbacer lo que ha apostado es por el I+.D a través de un centro de innovación tecnológica que está en Zaragoza se ha invertido 6 millones de euros en diferentes tipos de plantas piloto además de laboratorios que sea para pretratamiento de zona aerodia compostaje tratamiento de olores y lixiviados y valorización energética a través de procesos térmicos también en este centro lo que se hace es probar nuevos equipos para intentar ver cómo utilizarlo y hasta dónde podemos llegar y justamente hemos podido identificar equipos para eliminar vidrio en el compost y también intentar reducir y eliminar el plástico en el compost final conclusiones pues los borradores de regulación europea son más restrictivos que la elección española vigente no todos los compost cumplen con los límites que se van a establecer en la Unión Europea y globalmente puede decir que urba ser pues se ha decidido anticiparse al futuro trabajando en cómo cumplir estos futuros límites muchas gracias